Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente en noticias de, bueno de Warzone, iba a decir de Battlefield porque saqué un vídeo hace un momento, pero aquí hay una cosa que es una cosa que rompe todo el juego de Warzone, ya está arruinado con esto, si no lo reparar rápidamente, ¿qué resulta? Es un glitch que apareció recientemente, el glitch es de sacar 8 juggernauts o más en el juego, han salido este glitch, este error, ya está en reddit un montón de gente está señalando este error gigantesco que está saliendo y el glitch en sí, voy a enseñarles un poco cómo es, a ver, voy a adelantar un poco, el glitch en sí es un error bien, bien garrafal del juego, esto rompe, rompe prácticamente el Warzone y tú puedes sacar un montón de de juggernauts, puedes sacar un equipo completo de juggernauts para jugar en Warzone, esto, esto tiene que arreglarlo, no ayer, sino antes de ayer, miren ya tenemos 3 juggernauts en la partida y esto lo he estado viendo en algunas partidas que he estado jugando y ya la gente sabe cómo hacerlo y bueno, no diré exactamente qué es porque tampoco es para propiciar cómo lo hagan porque ya lo van a encontrar por youtube, es algo con los histerios del tren, un bug que siempre sale con los tipos de armamento, con los tipos de accesorios y hace esta reverenda locura, así que vamos a ver qué pasa en estos días porque esto tienen que arreglarlo ya, esto rompe mucho el juego, imagínate una partida que sale en 4 juggernauts que tú no puedes hacer absolutamente nada, prácticamente recibir golpe y tunda porque esto es lo único que... y yo me pregunto cómo consiguen estas cosas, averiguarlas al otro que por accidente alguien lo hace el otro, me parece a mí que hay gente que se mete mucho en la metadata del juego y encuentra estos bugs y errores del juego así o de repente se pone a trastear pero eso está raro porque sinceramente puede ser que tú encuentres uno o dos errores pero prácticamente encontrar esta cantidad de errores así... es que es increíble la gente que tiene dedicación para encontrar estos bugs porque tienes que hacer una serie de pasos de lo que estaba viendo para que puedas sacarlo, no es decir que me salió de la nada y que de repente... no es un... algunos cuantos pasos y son... no son tan enredados pero son un poquito... son pasos que prácticamente no son como un... algo que de repente te sale de la nada es el... se han cargado bastante el juego si no arreglan esto, ojalá que ya los quiten, los deshabiliten los Jurenau porque si no las partidas de Warzone va a ser un... no van a ser interesantes, van a ser un total basura porque ¿quién va a ponerse esto? la mayoría de las veces los tramposos hay que decirlo los tramposos los que van a ponerse primeramente el Jurenau así no así evitan de ser detectados fácilmente y bueno chicos chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sé que es cortísimo pero... esto es lo que está pasando miren... ya está saliendo bastante gente diciendo el Jurenau... Jurenau.... Jurenau... 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 Jurenau ocho Jurenau en un solo mapa múltiples no me extrañe que los deshabiliten de aquí a mañana por este tema y bueno chicos y chicas no se olviden de suscribirse que el 85% de la gente que vive no está suscrita al canal y se agradece a las personas que se están suscribiendo no se olviden de like compartir y no vean otro video que sea un tema totalmente distinto chao y hasta la siguiente chao